Bubloy, mira, yo no trabajo de gratis, suéltalo a ver cómo suena la baila. En cuanto que estamos en cuarto, en cuartos, 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 en cuanto que estamos mar在 ndessen en cuarto, La playa O para cabaña Cabaña Esto es que aquí no hay para El mereguero de calle Omega se entregó este fin de semana Y bueno, fue apresado como le mostramos en el día de ayer Y está en el Palacio de Justicia Por presunta agresión a una bailarina Los abogados del cantante dijeron que no se había entregado Porque no existía una acusación formal Ustedes tienen que pensar en algo real Yo no le ando atrás a mujeres Tal vez no me suene bien diciéndolo Pero me sobra Será para este lunes, o sea mañana Cuando se le conocerá mi edad de coerción Liga, 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 liga A los niños del frente repitenle que no hay liga Liga, liga, no, no hay liga Con lo claro, con los brazos porque yo no da la liga Liga, liga, no, no hay liga Agregando el pie derecho y diciendo que no hay liga Liga, liga, tú no da la liga Y girando con el cuerpo diciéndole que no hay liga Liga, liga, tú no da la liga Tú no da la liga, liga, liga Liga, tú no da la liga, 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 liga